El vino, el vino es un cantor que tiene el hongo verso Dale, dale, el vino, vino, canta, canta, dale, dale, vino, vino, canta El vino, el vino es un cantor, rena, non fa, comeli, altri uccelli, comeli, han cantado un poco Fan de fatto, in altro loco, sempre el vino está pulsando, cuando la marcho El vino, el vino es un cantor que tiene el hongo verso Dale, dale, el vino, 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 canta, canta, dale, dale, vino, vino, canta El vino, el vino es un cantor, rena, non fa, comeli, han cantado un poco